Señor, esta es tu casa Te disfrutamos, te adoramos Es nuestra promesa, tu habitación lista está Corazones encendidos, nuestras voces al fijarnos en ti Tu presencia llenando, celebramos que tú estás aquí Emanuel, Dios con los santos, te adoramos Emanuel, Dios con los santos, te adoramos Señor, somos tu casa, descansamos en tus promesas Corazones encendidos, nuestras voces al fijarnos en ti Tu presencia llenando, celebramos que tú estás aquí Emanuel, Dios con los santos, te adoramos 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 Bienvenido a casa, tu presencia en casa Es un avivamiento El arca está en casa Levante sus manos y dígalo fuerte Bienvenido a casa, tu presencia en casa Es un avivamiento Es un avivamiento Es un avivamiento Siempre viva en casa Tu presencia en casa Es un avivamiento ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!